Música Corazzo está berrando lo alto de Camarillas Corazzo está berrando lo alto de Camarillas Que lleven los zapatos, que le quitaran las espinas Que lleven los zapatos, que le quitaran las espinas Música Corazzo está berrando lo alto de Camarillas Corazzo está berrando lo alto de Camarillas Que lleven los zapatos, que le quitaran las espinas Que lleven los zapatos, que le quitaran las espinas Que lleven los zapatos, que le quitaran las espinas ¡Gracias!